Hoy tengo que hablar contigo, querida amiga Chaumán Porque tus brazos están tapándome ya el ombligo Seremos buenos amigos si creces allá, por ahí Y no envolviéndome a mí, en el bosque hay tanto espacio Así que vete despacio y déjame solo aquí Escúchame, Julmo viejo, no te pongas tan mañoso Mírate, estás tan mañoso y yo nada que me quejo El escenario es complejo, no puedes echarme así Aquí mismo yo crecí y aunque quisiera moverme Las raíces se me duermen y no puedo irme de aquí Intenta justificarte porque no puedes moverte Sueño algún día con verte creciendo en otra parte Pues intenta trasladarte, cambia ya de residencia Corre por tu independencia y busca ya tu propia vida Déjame aquí, olvida tan ridícula ocurrencia No me sirve tu consejo para tanto sacrificio Asumir que pierde el juicio un anciano tronco añejo Si te miras al espejo con mis flores adornado Serás el más respetado en todo este ecosistema Y ya no será un tema que en ti yo me hayan quedado Vete pronto antes que muera Tendremos que caer juntos Más luego seré un difunto Yo seré tu expresadera ¿Acaso esa es la manera? Así es la naturaleza Ay, qué forma tan traviesa Los brazos de extra puntos Los dos amarrados juntos De los pies a la cabeza Y ya no será un tema que en ti yo me hean quedado Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.